El 7 de junio es el día de los y las periodistas y es una buena posibilidad, una buena oportunidad para volver a destacar el rol que tenemos los medios de comunicación, comunitarios, populares y autogestivos en nuestra tarea cotidiana, un rol social muy importante que en esta pandemia y en esta situación tan profunda de crisis económica, social y sanitaria tenemos los medios autogestivos, los trabajadores y trabajadoras de prensa de los medios populares. Creo que lo fundamental es seguir haciendo un periodismo como el que hacemos siempre que tiene que ver con estar en el territorio, con darle voz a las familias, a los actores sociales, a las organizaciones que suelen ser invisibilizadas, tener un tono en el cual no estemos alertando ni siendo sensacionalistas con lo que está pasando, sino llevar más bien una tranquilidad y una concientización de que la mejor manera de salir de esta crisis es colectiva, es solidaria y es de una forma con organización que tenemos que pensar en nosotros porque también tenemos que pensar en los otros. Me parece que ese es el rol fundamental que tenemos los medios autogestivos en contraposición con muchos medios hegemónicos que lo que buscan es una cuestión amarillista y sensacionalista y provocadora. También creo que hay que seguir con nuestra agenda cotidiana de nuestros medios que tiene que ver con visibilizar lo que están pasando en esos barrios, en esos territorios donde solemos tener mayor incidencia, cuáles son las consecuencias de esta crisis que estamos pasando, cómo están las organizaciones, cómo están los trabajadores, que se les está bajando el sueldo, todo eso es un poco ese camino paralelo que los medios y las empresas a veces dejan de lado y que nosotros tenemos esa posibilidad de estar mucho más cerca de los vecinos y de las organizaciones sociales. Nuestra tarea, como decimos en CIPREBA, es una tarea esencial, pero también es esencial tener trabajo. Y venimos de cuatro años muy complicados, con una gran crisis en el periodismo, hace cuatro años que venimos pasándola realmente mal, se perdieron más de 4.000 puestos de trabajo y ahí es donde muchos de esos trabajadores terminan trabajando y estando y sosteniendo medios autogestivos y cooperativos, por ejemplo. Así que realmente lo que hay que hacer hincapié es que el Estado se tiene que hacer cargo también de dar una ayuda para todos esos medios que la vienen remando y que quizás sin esa ayuda están a punto de desaparecer. Es muy importante la democratización de la pauta oficial. Hoy todas las ayudas, por ejemplo, los ATP están destinados a las empresas periodísticas con sus trabajadores y no a las cooperativas. Se pide que a las cooperativas les llegue el ATP, que la pauta oficial también tenga en cuenta los medios autogestivos y que si no, se busquen otras herramientas y otras formas de apoyar al periodismo popular para que pueda seguir sosteniéndose justamente hoy con este rol tan fundamental. Entonces, somos esenciales. Esencial es la prioridad de voces, esencial es el derecho a la información, pero esencial también es poder seguir ejerciendo nuestro trabajo. Les mando un abrazo y, bueno, hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Somos Fernando y Eugenia. Somos parte de La Retaguardia. Nuestro medio comunitario, alternativo y popular está como muy visto desde afuera como un medio enfocado en mostrar causas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Está bien que así sea, no somos solo eso, pero sí es un eje central de nuestro medio. A pedido de los compañeros y las compañeras de Giramundo, queríamos hoy dar cuenta de eso en este nuevo día del periodista. Nosotros tenemos dentro de la temática de derechos humanos dos sub-ejes, podríamos decir. Uno tiene que ver con poder dar cuenta de las causas por crímenes de lesa humanidad. No hay muchos medios, lamentablemente, que se ocupen de las causas por crímenes de lesa humanidad. Sí hay, por supuesto, en las provincias, algunos pocos medios locales que dan cuenta de los juicios que ocurren en esas provincias, pero nosotros, estando en Buenos Aires, sentimos como la obligación, muy entre comillas, la obligación ética de poder reflejar los juicios a nivel nacional, no quedándonos solos en los de Buenos Aires. Eso es lo que intentamos hacer. Obviamente, cuando pensamos en el trabajo sobre derechos humanos, no estamos hablando solamente de los derechos humanos de ayer. Por supuesto, también preocupadas y preocupadas por los derechos humanos de hoy, tomando de todas maneras, por supuesto, el ejemplo de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que testimonian en los juicios, que nos han enseñado también cómo acompañar otras causas. Acompañamos causas de gatillo fácil, acompañamos causas armadas, y muchas veces son las mismas familias, como es el caso de compañeros, de familiares y amigos de Lucía Arruga, que nos marcan el camino de cómo justamente mostrar, cómo contar, y cómo darle voz a ellas y ellos mismos, que son quienes más saben de esto, porque son quienes lo sufren como protagonistas. Les queremos mandar un abrazo grande, gracias por esta convocatoria, y nos vemos pronto, ojalá que nos podamos ver pronto. Le mandamos un abrazo virtual, que es lo que nos queda por ahora, y ojalá pronto nos podamos volver a abrazar, entre otras cosas. Y seguimos tejiendo redes, como siempre. Y feliz día, porque quienes hacemos comunicación popular también somos trabajadores y trabajadoras de prensa. Bueno, en vísperas del Día del Periodista y en esta situación de pandemia, lo que tenemos para considerar, reflexionar, es que la situación de pandemia ha venido a agravar situaciones que ya venimos afrontando desde hace tiempo los trabajadores de prensa de Mendoza, como la pérdida sistemática de fuentes de trabajo desde 2017, más de un centenar de trabajadores en Mendoza perdieron su fuente de trabajo y no específicamente por despidos, sino por retiros voluntarios, que al fin y al cabo es expulsión de trabajadores de las empresas. Y esto trajo aparejado también una forma de precarización como es que esos mismos trabajadores en muchos casos han sido nuevamente contratados por las empresas, pero facturando. Es decir, una forma precarizada, sin la cobertura social que implica el trabajo en blanco. Y bueno, a todo esto se suma que en estos momentos de pandemia los trabajadores están cobrando sus salarios en cuota. Una parte, que paga la empresa, y otra parte, el gobierno nacional. Si bien se está cobrando el salario mensualmente, esto obviamente afecta la economía familiar. Y fundamentalmente en sectores empresarios, como por ejemplo el Grupo América, que no cumplen desde hace mucho tiempo con el salario que establece el acuerdo paritario entre el sindicato de prensa y el sector empresario. Indudablemente la gente que nos escucha, que nos lee, no sabe de esta situación de precarización de los trabajadores de prensa que día a día están informando a la sociedad. Y no quiero olvidarme de situaciones de hechos muy graves que han afrontado recientemente trabajadores de prensa desde lo profesional, como es el hecho de que ha habido un cerco mediático en torno a determinados temas que no se les ha permitido preguntar o consultar, por ejemplo, a sectores disidentes en torno al proyecto de la ley 7722. Esto no solamente afecta a la profesión y es momento de reflexión en este 7 de junio, sino afecta al derecho a la información de la sociedad toda, de saber lo que le concierne saber. Bueno, ¿cómo les va? Soy Juan Burba, soy de Radio Tierra Campesina, FM Comunitaria de La Valle, al norte de Mendoza. Y bueno, este 7 de junio es el Día del Periodista, se conmemora el Día del Periodista, en homenaje a Mariano Moreno y el nacimiento de La Gaceta, la primera publicación de nuestra patria libre. Y reflexionar en torno a esta fecha, en la comunicación comunitaria, tenemos el debate si no somos periodistas, si somos comunicadores y comunicadoras populares. Yo reivindico la palabra periodista, creo que el periodismo es un oficio, no tiene que ver con el título, tiene que ver con lo que uno quiere hacer, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la pasión por comunicar. Y quiero aprovechar en este día, saludar a todos quienes ejercen el periodismo con honestidad, con veracidad, y muy especialmente a los compañeros y compañeras que desde los lugares de lucha, de las organizaciones sociales, desde los diferentes lugares hacemos comunicación comunitaria, comunicación popular, comunicación alternativa, en esto que es una disputa de sentidos, a lo que llamamos los medios hegemónicos, a lo que llamamos los medios masivos, no porque nosotros no lo seamos, sino por diferenciarnos de quienes defienden los intereses. El periodismo es honesto cuando defiende los intereses del común, de la comunidad, de los lugares en los que estamos y las luchas justas, y no cuando defiende intereses económicos de pequeños grupos y particulares. Muchos laburantes que están en esos medios ejerciendo sus oficios lo son, y bueno, seguramente condicionados por eso, quienes tenemos la posibilidad de la suerte, desde otros lugares, de hacer comunicación comunitaria, con líneas editoriales que responden a los intereses de las mayorías populares, podemos hacerlo. Así que bueno, en este día El Periodista, muy feliz día a todos los compañeros y compañeras entonces de los medios comunitarios y populares que están ejerciendo este noble oficio, que como dijo alguien por ahí, es la manera más divertida de ser pobre. El Periodista